de julio. Bueno, estamos frente a los chicos que van a entrar a la cena. ¿Sí? Ahí están. A las 11. Sí, a las 11 estamos. Ahí está. Llamado de gran hermano para entrar a la cena y así los chicos entran. Se queda Darío y se queda el chinito solos, los dos. ¿Qué pasó, Furia? A ver. A ver, Virginia. No pude. Acuérdense que los chicos han ganado sushi. Lo que sobre va para la casa. Pero el chino y Emma, que Emma no apareció en todo. Desde que estábamos no apareció nunca, Emma. Hace una hora que estamos en vivo. Emanuel nunca lo poncharon, pobre. El sushi que se ganaron por el desafío homosexual del chino y Emma lo van a comer ahora en la cena. Lo que sobre, que supongo que va a sobrar, volverá para la casa. Así pueden comer todos un poquito, ¿no? Porque el chino pobre que hizo todo no va a poder comer, pobre chino. Tendría que, ¿es todo para abajo? Cualquiera, es una pulsera. Ahí está, y el otro. A ver. El otro está acá. Uno tan tan ten. Por este. ¿Qué le puse en el primero? Sí, no importa, está bien. Está bien, gracias. A ver, ahí entran los chicos a la cena. A ver, a ver, a ver, a ver. I got my bitches out in Georgia. Uyash. Uyayam. I got my with in California. Respirá. Uyayam. I turn my bitches to the north. Respirá. Uyayam. Uy, te sonó hasta el... Está en verde. ¿Te sonó todo, boludo? A ver, haceme. Paras, bitch. ¿Qué? Mira, Virginia se ve. ¡Ay, ay, a Virginia! ¿Cómo se ve el espejo de la tía Virgi? Vamos a ver algo. Sí, 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 va al tubo. Mirá, 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 mirá. Está la que no tenía. Ojo, ojo que arrancan. Ahí está Ema, mirá. No, señor. Pero si no... Ema está muy callado. Está muy amarillo ese pelo, Manuel. Está muy amarillo, Manuel. ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? Chau, Ginón. Éxitos. Un ratito. ¿Tú lo quieres abrir? Cuando quieras, gran hermano, abrirles a los muchachos. Ahí entran todos. Ahí entran, ahí entran, ahí entran. Arturo entró. No, Arturo no. No, Arturo. Ya fue, otra con Arturo. Arturo, vení. Nos coló. Entra, Arturito, ya está. Artú. Artú, vení. Pará, pará, no le abro. Arturo. ¿Vamos con Arturo? Coman con Arturo, mi amor. Arturo, no podés. No nos van a dejar Arturo. Ya fuiste a la cena de comoros. Mal, mal. Bueno, ahí cortan la cámara y agarrate porque tenemos una noche por delante con Darío en primer plano. Lo quiero a Daro, pero Darío, vamos a estar mirándote a Darío con la simpatía de Darío de todas las noches. No, señor, sino él. Éxitos. ¿Quién se va? ¿Quién se va? Juliana, 58%, Virginia, 42%. Millones y millones de pesos aportados en votaciones. Vení, Arturito. Arturo. Ya fue, otra con Arturo. Arturo, vení. Nos coló. Arturo. Arturo. Arturo, vení. Pará, pará. No le abro. Arturo. Arturo. ¿Vamos con Arturo? Se va, se va, se va. Vení, Arturo. Arturo, no podés. No nos van a dejar Arturo. Ya fuiste a la cena de complot. Y Darío solito, solito y solo, acomodando un poco la pieza. Amo esa cama que se levanta. La quiero. 93.222 suscriptores. Vamos que tenemos que llegar a los 100.000. Hoy. Hoy quiero 7.000 suscriptores. Ah, re que decía. Pero sí. Ay, qué boludo. Ayer hicimos la encuesta. No sé cómo va la encuesta en la sección de comunidad. Pero creo que va exactamente igual. Que se va Furia y Segunda Virginia. El versus pactado va a estar ahí, eh. Acuérdense. Que sale primero Bauti. Después salí Nico. No. Primero va a salir Darío. Después va a salir Bauti. Después va a salir... No, Darío no está. Perdón. Primero va a salir Darío. Dale con Darío. Primero va a salir Bauti. Después va a salir Nicolás. Y tercero para mí va a salir Ema. Para mí va a estar así. No sé en qué orden puedan estar los tres varones. Pero puede ser Nico Bauti. Bauti Nico. Después Ema. Y después quedan las dos. Después quedan las dos. Y que sea lo que el soberano quiera. Diría Santiago. ¿Qué hago? Bueno. En Bauti. La otra opción. Que no se sorprendan si pasa eso. Es que no dejen a dos. En el... En la votación final. Que lo dejen a Ema. ¿Sí? Ojo con eso también. Porque puede pasar tranquilamente. De que no dejen una placa. Eh... A ver. Sería épico. Porque sería una recontra final. Una recontra final. Pero... Eh... Puede pasar eso. Puede pasar de que... En vez de quedar las dos mujeres en la placa final. Que lo metan también a Ema. Eh... Como para que... No sé. Porque quieren. Bueno. Solitos. Bueno. Júguense un... Qué sé yo. Y bueno. Un truco. Algo. No sé. Algo. Hagan algo. Los dos ahí. Solos. Que... Mientras tanto miremos una... Una película. Una peli. Ah. Una peli. Me copa. Claro. Me copa. Este... Los tres chanchitos. El náufrago. El náufrago. Ja, 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 ja. El náufrago. Sí. A ver con qué cerramos el domingo. Justo terminamos. ¿Van a cenar? Justito, ¿no? ¿Van a cenar? ¿O se van a quedar ahí piulas? A ver. Ojo. Me gusta la dupla Darío y Echino. Pero no es que se van a poner a hacer algo ahora. Ahora es la espera A. La espera a que salgan para que... Para que les chusmeen todo. No es que están... Solos y capaz que sea una charla. Capaz que sí. Pero están esperando algo. Entonces... Si no se ponen de... De acuerdo ahora para hacer algo en la casa. Van a estar la hora mirándose las caras los dos. Porque no... No... Se va a picar la cena, ¿eh? Sí. Sí. ¿Sabés qué? Por eso arranqué antes, cariño. ¿Sabés cómo se va a picar? Se van a revolear con la cinta. Yo me imagino a Furia. Yo me la imagino a Furia. Quedando en tople. Sacándose la cinta. Secuestrando a Virginia y poniéndose la boca. Yo me la imagino a Furia. ¿Qué dijiste vos de mí? ¿Qué dijiste vos de mí? Se saque la cinta. Que quede en tete. Que se la chante a Virginia. Así. Que la tenga secuestrada ahí durante una hora. Mucha inseguridad. Oh, oh. Oh. Es la instancia también. Oh. Inseguridad. Oh. Y es una instancia que nadie se quiere ir. Y no. Perdón. Vamos a arrancar un poquito antes. Pero qué sabiduría, eh. No. Qué bueno que no. No, obvio. Yo sé lo que quiero decir. Lo que pasa es que lo que me llama la atención es como algunos cambian radicalmente. Uh, para, para, para. No, no. Voy a arrancar un poco para atrás porque quiero escucharlo bien a Daro.